Cadena 30, la televisión más abierta. Y el día de hoy nos acompañan aquí en el foro de No lo Cuente, ¿saben quién? ¡Los Primos MX! ¡Bravo! Oigan chicos, yo los conocí como los Primos de Durango. Ahora ya no solamente son de Durango, son de todo México. ¿Por qué se cambiaron el nombre? Ahora somos de todo México, como lo dice el nombre, ¿no? Nosotros, fíjate que nos pusimos de Durango porque obviamente somos orgullosos de Vicente Guerrero Durango. Somos muy orgullosos de ser duranguenses, pero pues nos encasillamos en un género musical que es la música duranguense, luego empieza a decaer este género y nosotros decidimos mejor dar el brinquito y hacer cosas nuevas, no evolucionar, que es lo que queremos. Y en eso han hecho cosas padrísimas, Mi Bello Ángel es una de las canciones que más me gusta. Ah, muchas gracias. Han hecho cosas muy padres, muy rítmicas, pero ahora nos presentan un disco como muy romántico. Así es, Rescatando el Amor, fíjate que te platico rápidamente, nosotros se nos ocurrió el nombre porque vimos una lista de popularidad de la música regional mexicana y vimos que pues estaba toda la lista, era de pura música alteradona, de bandas y de todo ese rollo. Estaba Mi Bello Ángel ahí entre todas las canciones. Decidimos ponerle Rescatando, dijimos vamos a rescatar el amor, ¿no? A rescatar el romanticismo. El disco número 14 ya. ¡Wow! El disco número 14, a veces no nos lo creen, pero ya tenemos 14. Que están bien chavos, pero la verdad es que tienen muchos, muchos años juntos y además, ¿cómo se llevan entre ustedes? Porque pues son familia, ¿no? Nos llevamos muy bien. ¿Quiénes son primos? A mí es el que me bulean. ¿Por qué te bulean? Pues son puros hermanos y yo soy el primo. El primo. Son cuatro hermanos y yo el primo. ¿Cuatro hermanos y un primo? Sí, los de la imagen somos cuatro hermanos y un primo y pues tres músicos más en la agrupación. ¿Y él nomás es el primo? ¿Se te hacen bullying, gacho? Sí, hombre, ya me quieren como prima en vez de... Oigan, y además, ¿qué serías tú? ¿Qué es el sencillo que nos van a interpretar? Es de América Sierra. Así es, ¿qué serías tú? Es una composición de América Sierra, un tema muy, muy romántico para todos los enamorados. Fíjate que hemos tenido una gran conexión con América Sierra, ya nos ha dado varios temas. Y han hecho hasta duetos, ¿no? Exactamente, con el dueto de Erismito estuvimos en los premios, en unos premios dominados como dueto del año. También estuvimos como artista más influyente en las redes sociales. Oigan, pues hay mucha gente que los quiere escuchar, tienen muchas fans también, así es que el escenario es de ustedes. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. ¡Bravo! Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín Que lo iba a saber ¿Qué serías tú? ¿Quién le devolviera la alegría a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito su luz? ¿Quién me rescatara de mis adicciones? ¿Quién le quitaría el peso a mi cruz? La que con ternura calmara mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú ¿Quién me iba a saber? ¿Qué serías tú? Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín ¿Quién le devolviera la alegría a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito su luz? ¿Quién me rescatara de mis adicciones? ¿Quién le quitaría el peso a mi cruz? La que con ternura calmara mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú ¿Quién me iba a saber? ¿Quién le quitaría el peso a mi cruz? 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 La que con ternura calmara mis miedos La que me sacara de esta esclavitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que lo hiciste tú ¿Quién me iba a saber? ¿Qué serías tú? Seríamos los dos Así es, hemos grabado con la mayoría de los artistas de la compañía, con el compa Smokey, con América Sierra y pues ahí estamos en nuestras redes sociales, el Twitter, arroba primosmx, Facebook, los primosmx y el Instagram, también primosmx Buenísimo, gracias por estar con nosotros Gracias Orfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo, dándole click a estos videos